Las dos funciones de mucho ruido y pocas nueces de patateatro en el convento de Santa María levantaron al público asistente a este ciclo de teatro clásico. Los actores de la obra se mostraron muy satisfechos con el éxito de la representación en Coim. Las sensaciones máximas, porque ayer estuvo lleno, hoy también se prevé que esté lleno y por supuesto lo importante es que la obra le encantó al público, es una obra muy divertida, es una comedia romántica, una comedia sespiriana, donde es mala sonrisa, una risa contenida, pero muy agradable, donde hay de todo, hay comedia, hay drama, casi tragedia, pero al final todo queda muy bonito, final feliz. Me voy a preguntar por qué es coger mucho ruido y pocas nueces, supongo que es porque tiene esa mezcla de todo. Sí, a nosotros Shakespeare es un autor que especialmente nos gusta la compañía y esta era una obra que es de nuestras preferidas, entonces decidimos este año, coincidiendo también con el 400 aniversario de la muerte de Shakespeare, pues elegir esta obra porque era una de las que teníamos en el tintero y queríamos hacer tarde o temprano, entonces este año nos pareció que todo confluía y que era el momento perfecto. Igualmente, para el Área Municipal de Cultura es una satisfacción que el público responda de esta manera a las propuestas que presentan cada año. Nos llena de satisfacción porque, bueno, porque una vez más el trabajo que se hace desde la concejalía da sus resultados y todo el personal está radiante, está satisfecho. No nos cuesta programar y seleccionar y elegir porque es un trabajo en el que participan todo el personal de la concejalía, se procura formarse, ver primero los espectáculos antes de programarlos y hay todo un trabajo detrás, pero luego cuando se ve el convento lleno, el aforo lleno, nos hace mucha ilusión, como es lógico, compensa todo. El teatro clásico en el convento es muy esperado, cada año consolidándose cada vez más como una de las citas culturales indispensables del verano. Cada año se ha ido superando, o sea, es un proyecto muy sólido, con lo cual desde el principio tuvo mucha aceptación, solo que después con el año se ha ido afianzando de una manera que ya pues todo el mundo lo asume de una manera muy, muy natural. Entonces siempre tenemos el colofón, como ha dicho bien Macarena, de terminar en este claustro que siempre es como eso, como la guinda del pastel y donde siempre, siempre se nos ha acogido divinamente, donde siempre ha habido el cartel de no hay billetes y también el público salió, y anoche salió el público superencantado, muy divertido y nosotros muy felices de lo que es la simbiosis y lo que es la correspondencia entre el público y los actores. De giro, la hija menor de Leonardo. Pues si la maiza, si sea, pues la dama lo merece. Habláis así para lograr, señor. Por mi honor que expreso mi pensamiento. Pues a fe mía, señor, ¿qué hago? Pues por mi doble fe y honor, señor Cosimito.